Recientemente el Papa Francisco ha dado la posibilidad de que las mujeres reciban el Ministerio del Lector y del Acólito, pero, ¿qué es el Ministerio del Acólito? El Acólito queda instituido para ayudar al diácono y prestar su servicio al sacerdote. Es propio de él cuidar el servicio del altar, asistir al diácono y al sacerdote en las funciones litúrgicas, principalmente en la celebración de la misa, además distribuir, como ministro extraordinario, la Sagrada Comunión cuando faltan los ministros, o están imposibilitados por enfermedad, avanzada edad o ministerio pastoral, o también cuando el número de fieles que se acerca a la Sagrada Mesa es tan elevado que se alargaría demasiado la misa. En las mismas circunstancias especiales se le podrá encargar que exponga públicamente a la adoración de los fieles el sacramento de la Sagrada Eucaristía y hacer después la reserva, pero no que bendiga al pueblo. Podrá también cuando sea necesario cuidar de la instrucción de los demás fieles, que por encargo temporal ayudan al sacerdote o al diácono en los actos litúrgicos llevando el misal, la cruz, las velas, etc., o realizando otras funciones semejantes. Para que alguien pueda ser admitido a estos ministerios se requiere. a. Petición libremente escrita y firmada por el aspirante, que ha de ser presentada al ordinario, al obispo y en los institutos clericales de perfección al superior mayor, a quien corresponde la aceptación. b. Edad conveniente y dotes peculiares, que deben ser determinadas por la conferencia episcopal. c. Firme voluntad de servir fielmente a Dios y al pueblo cristiano.